Así en plan familiar, los átomos se unen de tres maneras, ¿vale? Hay enlaces metálico, covalente e iónico, que en realidad es lo mismo, pero se le llama de tres maneras distintas, ¿vale? El enlace depende de cómo sean las moléculas que se combinan. Si son metales, el enlace es metálico. ¿Qué tienen de especial los metales? Si te acuerdas, la energía de ionización, el carácter metálico, creció hacia acá, ¿vale? Y hacia acá lo que pasa es que los átomos tienen muy poca carencia por los electrones. Los que están aquí están muy lejos y tienen muy pocos protones. Yo los electrones que tengo en la última capa, si los queréis llevar, yo los dejo. Entonces los metales, los enlaces, se producen porque al perder el último electrón quedan un montón de protones, de átomos de carga positiva, y en medio los electrones esos, que no valen pana, pues van saltando de uno a otro, ¿vale? Tú, me pongo aquí, no te quiero, vete, venga, fuera. Por eso los metales conducen la corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica son electrones moviéndose. Si los electrones estuvieran fijos no se transmitiría la corriente eléctrica. Entonces lo que tengo es un conjunto de átomos con carga positiva en un mar de electrones, ¿vale? Que van saltando ahí a la buena de Dios. Y esa estructura se mantiene estable de alguna manera. Todo lo contrario es el enlace iónico. El enlace iónico es un metal con un no metal. Los metales odian los electrones. Y los no metales aman los electrones. ¿Por qué? Porque están en la parte de aquí de la tabla periódica. Son más electronegativos, traen con más fuerza los electrones. Tienen menos capas y tienen un montón de protones. Entonces los electrones que tienen cerca son unos agonías. ¿Tú nunca has tenido un nuevo agonía? Pues igual. Cariño, ¿dónde estás? Pues esto es lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo el sodio, que tiene un electrón en la última capa y es un metal. Y tengo el cloro, que tiene siete electrones en la última capa y es un no metal. ¿Qué va a hacer el electrón? El electrón va a decir, mira... Mira, dice el sodio, mira, yo este no lo quiero para nada. Te lo dejo a ti. Y tú alcanzas lo que todos los átomos quieren. ¿Qué quieren todos los átomos? Que necesito un átomo para ser feliz. Completar la última capa y tener esos electrones. Salvo el hidrógeno, que con dos le vale. Me creen que me crece. Ya está. Esto es como el Tour de Francia. Le dan un plágano por medio. Entonces, ¿qué pasa con el metal que le da el electrón? Y entonces queda un sodio, na, más y un cele menos. Y eso, como tienen cargas distintas, se atraen. ¿Vale? Y al final, como hay mogollón de ellos, se forma una estructura cristalina. Una estructura tridimensionada como esta. Y en cada vértice, pues hay un sodio, un cloro, un sodio, un cloro, un sodio, un cloro, un sodio, un cloro. Y el que más me gusta a mí es el covalente. Que se da entre dos no metales. ¿Qué pasa? Que los dos atraen con mucha fuerza los electrones. Entonces los electrones se quedan medios. Se comparten. El más fácil de B es el ácido. Tiene un hidrógeno con un electrón. Y otro hidrógeno con otro electrón. ¿Vale? Entonces, como los dos la atraen con la misma fuerza, los dos electrones se quedan aquí en medio. Y a la hora de contar, pues este cuenta dos y este cuenta dos. El cloro. El cloro va de dos en dos. Un cloro tiene siete, el otro tiene siete. Entonces, estos dos los atraen con la misma fuerza y se quedan en medio. Con lo cual yo puedo contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, ocho. Los dos tienen ocho. El nitrógenol. No, vamos a hacer el oxígeno. Esto que te estoy haciendo son diagramas de ley, ¿lo veas, no? Sí. Es que no te lo digo. Te estoy engañando vilmente. Dos enlaces, covalente. Pues el nitrógeno nos da un poco aquí de cada uno. ¿Por el cloro, siete, los siete? Lo sé, ¿por qué me hace la tabla? ¿Por la espiral a la de esta? O sea, por la columna. Vamos a hacer la configuración electrónica y lo ve. ¿La última tabla? El nitrógenol. Nitrógenol. Tiene cinco. Nitrógenol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos comparten tres? ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? Entonces, el metálico, fuera electrónico. No los queremos, se queda en un mar. El iónico, yo lo quiero, tú no. Te lo doy. Y como tiene una carga positiva negativa, se intercambia. Y el covalente, se comparte. Pero no siempre tiene que ser el mismo átomo. ¿Vale? Puede ser, por ejemplo, el agua. El agua es el ejemplo del enlace covalente. El oxígeno tiene seis. Y el hidrógeno tiene uno. ¿Qué pueden hacer para ser felices? Sí, vale, le pones rayitas. Ah, vale, ya está. Pon aquí una rayita. Aquí dos rayitas. ¿Tú tienes pinta de rayitas? Yo a veces le pones circulito. ¿Tú qué haces en tel trabajo? Yo rayitas. Que da malo. ¿Habéis visto el de ese? Yo no me lo creo, doy a su respuesta. Que pregunta, ay, mira, que mis amigas están enifando cocaína. Pero yo no sé si enifar, porque si celíaca y le vayan a hallar. Entonces, ¿yo puedo enifar cocaína? ¿Hay cocaína especial para celíaco? Yo quiero saber si eso es verdad. Yo no me lo puedo creer. ¿Lo que dice el tío ese? Lo que dice la tía ese. Hay cosas que son buenísimas. Es que... Hay otro que mira a mi madre, un tío que hace un examen y pone... ¿Cuál fue la última batalla en la que estuvo Napoleón? La última. La última. Y dice, ¿cuál es el número de no sé qué? Te dice, ¿tonterías? No, eso no. Pero si tú empiezas a coger examen y empiezas a coger un sitio y otro, te sale un examen así. Entonces, esto es una cosa así. ¿Vale? Estos enlaces están en medio. ¿Vale? Porque los dos tienen el mismo número de protones. Entonces, atraen a los dos electrones del par con la misma fuerza. Pero aquí, los electrones no se quedan en medio. ¿Por qué? Porque los cienos tienen más protones. Entonces, este enlace se dice que están polarizados. Porque los electrones están más cerca de uno. Bueno, inducen una carga negativa aquí y una carga positiva aquí. Más pequeña, que si estuvieran separados, pero una carga. ¿Cuándo daba cero? No, cuando da distinto de cero. Cuando un electrón, un átomo de los dos, es más electronegativo que el otro. Atrae con más fuerza de los electrones, entonces coge los del par y dice, ven pa' acá, pero el otro también lo atrae y se quedan ahí en medio. Joder, no puedo, no puedo, ven pa' acá. Esto lo vamos a ver mañana un poquito más. ¿Vale? Pero esto te lo tienes que hacer tú al resumen y estudiarte. Ahora vamos a hacer dos o tres.